La saludamos como siempre. Sí, por supuesto. A nuestro compañero en la información internacional, Gustavo Rodríguez. ¿Cómo andas? Buen día, Gastón. Buen día, Miriam. ¿Cómo están? Buen día, Gustavo Rodríguez. Están siendo correctos, formales, como corresponde. En época de Mundial siempre... Yo creo que lo tenés que hacer en época de Mundial. No, no hay que ver. Todo es con espíritu de Mundial. Bienvenido de vuelta. Uy, veníamos bien. Me vengué. No sé qué pasa. A mí me hacen lo mismo cuando no vengo. Pero yo estaba ahí. Pero no te pusieron en la idea. Te censuraron. Decisiones de la producción. Alguien lo tenía que decir, gracias, Gastón. Información internacional. Volvemos y retomamos. Habíamos dejado pendiente y parece que no hubiera pasado el tiempo. En realidad sí pasó y sí se agudizó el tema en Bolivia. Porque habíamos dicho, ¿no? La censura que se está haciendo presente dentro del estudio. Guarda. Vamos rápidamente a la información. Ahora, deportes. Bueno, habíamos dicho la situación del paro que se vive en Santa Cruz de la Sierra. Uno de los distritos más complejos que tiene Bolivia. Más complejos en relación a lo que es quien conduce el gobierno nacional como fuerza política. El MAS, el movimiento al socialismo. Luis Arce, presidente de ese país. Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Uno de los principales instigadores, organizadores y financiistas del golpe de Estado a Evo Morales Ayma. Un grupo armado y patotas callejeras que están dispuestas a todos allí en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué es lo que hacen? Llevan adelante un paro constitucional, lo llaman. Es decir, un bloqueo. Una especie de separatismo, ¿no? Claro, bloquean Santa Cruz de la Sierra. Ni entra ni sale nadie. Por eso, Aldo Michel justamente presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Rómulo Calvo, perdón, quien es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y Luis Fernando Camacho, el gobernador de ese distrito. Escuchemos los argumentos presentados ante la Fiscalía. Ellos han cometido además una acción fragrante, confesa al pretender que a partir de su cabildo se iban a revisar las relaciones de Santa Cruz con el Estado plurinacional de Bolivia. Eso se apunta en una intención separatista. Rómulo Calvo y Fernando Camacho presiden una organización criminal que ahora nuevamente ha puesto sobre la mesa el riesgo, el peligro de fracturar nuestro país. Este proceso que planteamos tiene que ver, reitero, con la aplicación plena de lo que dice la Constitución en su artículo 124 y 111. Ahí estábamos escuchando al coordinador del Comité Impulsor de Justicia, Aldo Michel, en relación a esta presentación que hizo ante la Fiscalía, acusándolos principalmente por traición a la patria, es decir, hacer un separatismo sin un separatismo de Santa Cruz de la Sierra, sacar una provincia dentro del Estado plurinacional de Bolivia. La situación sigue siendo tensa, decía, porque hay muchas movilizaciones y una situación complicada para quienes intentan atravesar, transportistas, comerciantes, campesinos, etcétera, etcétera. Ya vimos lo que había sucedido la otra vez contra el movimiento campesino que se había expresado en contra. Fueron y le prendieron fuego a las oficinas de la Federación de Campesinos de Santa Cruz de la Sierra. La situación sigue siendo tensa y va a seguir siendo tensa. Recordemos cuál era la solicitud de Fernando Camacho y de un grupo de referentes del Comité Cívico de Santa Cruz pedir que se haga el censo este año, el censo poblacional. El censo poblacional lo que argumentan es la importancia de este censo para que a través de lo que sería como aquí conocemos la coparticipación se den más recursos y tenga más representación en el Congreso de Bolivia. Ese es el reclamo o esa es la excusa que tienen para llevar adelante estas medidas en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Ahora nos vamos a Europa porque se conoció ayer que la justicia británica le negó la posibilidad de realizar un nuevo referéndum por la independencia a Escocia. De allí viene la Gran Bretaña, ¿no? Por mantener su dominio sobre Escocia, Irlanda del Norte, por ejemplo, y entre otras. Se había realizado hace ocho años un referéndum donde los y las escocesas decidían a ver si querían mantener el yugo de la corona británica bajo sus espaldas. El gobierno, en realidad, atado siempre a las decisiones de Inglaterra. Esto, recordemos, trajo muchos conflictos tanto para Irlanda como para Escocia después de lo que fue el Brexit, es decir, la salida de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque Escocia e Irlanda, por ejemplo, forman parte de la Unión Europea. Entonces esto se complica y mucho en lo que es el transporte, en lo que tiene que ver con el trabajo, etcétera, etcétera. Inglaterra, entre paréntesis, que además dijo que y declaró que su situación financiera se declararon en recesión. En recesión, lo dijo el gobierno británico de Richie Junac, el reclamante primer ministro. Sí, efectivamente, bueno, están en recesión, dicho por ellos mismos. Bueno, lo que sucede es que la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, se había presentado ante la justicia para solicitar la realización de un nuevo referéndum para que Escocia deje de pertenecer a la corona británica. Escuchemos lo que decía después de haberse conocido el fallo de la justicia británica. Debemos encontrar, y lo haremos, otro medio democrático, legal y constitucional por el que el pueblo escocés pueda expresar su voluntad. Y en mi opinión, eso solo pueden ser unas elecciones. Las próximas elecciones generales previstas para Escocia son, por supuesto, las elecciones generales sobre el Reino Unido, ya que son la primera y más obvia oportunidad para buscar lo que describí en junio como un referéndum de facto. Allí después se habla de democracia y derechos humanos, ¿no? Desde Inglaterra, desde el Reino Unido, el Reino Unido de Inglaterra, Escocia e Irlanda. No vamos a contar ni a hondar en lo que ha hecho históricamente Inglaterra, no sobre Escocia e Irlanda, sino también podemos hacer un repaso por lo que sucede con nuestras islas Malvinas, por ejemplo. Richie Shunak, el primer ministro británico, estuvo en la Cámara de Representantes y argumentó la importancia de la decisión de la justicia británica de no permitirle a Escocia que haga un nuevo referéndum. Lo escuchamos. Creo que el pueblo de Escocia quiere que trabajemos para solucionar los principales retos a los que nos enfrentamos colectivamente, decía Shunak. Ya sea la economía, el apoyo al Servicio Nacional de Salud o el apoyo a Ucrania. Ahora es el momento de que los políticos trabajen juntos y eso es lo que hará este gobierno. Richie Shunak, el primer ministro británico, refiriéndose al fallo de la justicia británica, escoceses y escocesas no pueden dejar de depender del gran Reino Unido. Nos vamos ahora hasta el Pacífico, volvemos a estas latitudes para hablar de Perú porque, por un lado, y hay que decirlo, sigue siendo presidente Pedro Castillo, el Congreso Nacional no avanza en esta investigación por causa de corrupción, ya lo habíamos detallado en algunas de las emisiones anteriores. Pero, ¿qué es lo que pasó? Se debía realizar la cumbre del Pacífico, la cumbre del Pacífico donde está México, Colombia, Perú y Chile. Este año le tocaba asumir la presidencia pro tempore a Perú, por lo tanto, a su presidente, a Pedro Castillo. El Congreso no había autorizado que viaje justamente a hacer el traspaso de mandos, a que se realice todo el acto formal, por lo tanto, se suspendió esta cumbre del Pacífico y quedó todo para el 2023. Pedro Castillo, el presidente de Perú, dijo que las puertas del Perú están abiertas para justamente realizar la cumbre del Perú y asumir la presidencia pro tempore. No lo dejan salir. No lo dejan salir y no lo dejan... Es democrático. Sí, sí, sí. Es un presidente. Efectivamente, y ya había pasado el conflicto que había tenido para ir hasta Estados Unidos a la cumbre de la ONU, por ejemplo, cumbre de las Américas, etcétera, etcétera. Esta decisión, porque sí, incluso también como es aquí en Argentina, el presidente pide permiso para salir porque obviamente por orden de mando debe quedar a cargo la presidencia de alguien. Bueno, la situación en Perú es esta. Pedro Castillo se refirió y dijo que las puertas del Perú están abiertas para realizar la cumbre del Pacífico que ha sido suspendida y se pasó todo para enero del 2023. Escuchemos a Castillo. Son algunas declaraciones extraoficiales, pero en el marco de asumir esta responsabilidad de alianza para el Pacífico, ¿a quién tenía que entregar la responsabilidad? No la podía entregar una persona que no tendría que asumir. Desde allá quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la alianza del Pacífico, así como el presidente AMNO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador. Escuchamos a Pedro Castillo, el presidente del Perú, haciendo referencia a esto. Bueno, por el momento está suspendida la cumbre del Pacífico. Recordemos, México, Colombia, Perú y Chile son los países que la componen. Por último, me despido. Hay un paro de camioneros en Chile donde han desconocido alguna de sus propias autoridades. ¿Cuál es la exigencia? La baja del precio del combustible y garantizar la seguridad para el tránsito. Recordemos que este mismo grupo de camioneros es el que acusó a grupos originarios de haber recibido ataques por parte de ellos, lo cual después se demostró que había sido toda una puesta en escena en conjunto con carabineros de ese país. Esta es parte de la información internacional. Gracias, Gustavo. A ustedes.